Usuarios del Metro de Caracas aseguran que a pesar de haberse iniciado labores de mantenimiento del sistema hace menos de 15 días, actualmente se puede ver un reflejo de los avances realizados tanto en el funcionamiento como la infraestructura del transporte subterráneo. Escuchemos. He visto una mejora, pero por supuesto que se sabe que con tantas fallas que han habido, tienen que ir lentamente, van lentas. Yo lo que sí sugeriría es que es importante las escaleras mecánicas y los aires de los trenes. Ya yo escuché que hay problemas con los repuestos y todas estas cosas, pero es muy importante esa parte. Sí se ve que está más iluminado, se ve que hay movimiento de mejorar. Algunas veces los trenes están funcionando con más velocidad, están moviéndose más rápido, pero hay otras veces que volvemos otra vez a pararnos. Bueno, lógicamente yo lo tomo como algo que está en proceso. Yo que manejo el metro, que yo me río por ahí, están en todita, en esta, en la del frente, en la otra, en la otra. Hoy nomás estaba comentando con unos amigos, ¿me entienden?, que están en todita. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué le parece esa medida implementada por el gobierno nacional? Buenísimo, buenísimo. Me parece que se está haciendo un gran esfuerzo por recuperar el metro. O sea, hablando específicamente del Estado, que es el que está encargado del metro de Caracas. Pero falta mucho por hacer. Antes sí era desastroso, porque tú entras al metro, las escaleras no funcionaban, no había aire acondicionado, los trenes destartalados. Ahorita se ha visto un poquito un cambio, muy poco, pero se ha visto. O sea, se ha visto la voluntad de hacerlo, que es lo más importante. Si te habla de la estación Plaza Venezuela, que era la peor, se han acomodado un poco, eso se nota. Pero en general, pues, le han metido la mano y se ha hecho un poquito la mejoría del metro. Usuarios, además, sugieren la necesidad importante de establecer el cobro del pasaje en el sistema subterráneo. Cobren, porque las cosas, todo no es gratis. Pero al menos que lo pongan a funcionar bien, al menos las escaleras automáticas, para gente mayor. Bueno, hay personas más mayores que uno que no pueden estar subiendo escaleras y bajando. Entonces se le pide, bueno, al gobierno, a todos que colaboremos y que cuidemos las cosas. Pienso que el Estado debe de cobrar el servicio del metro, sobre todo el servicio subterráneo. Eso no puede ser gratis. El costo, o los costos operacionales de este tipo de sistemas son sumamente elevados. Y no lo puedes poner gratis. Y los venezolanos tenemos que entender, y los extranjeros que viven aquí, que eso se pague. Son más de tres millones de venezolanos y venezolanas que se comprometen con el plan Metro se mueve contigo. La intención es generar grandes avances al sistema subterráneo al finalizar el año. Una tarea titánica, pero que no le quita el sueño a estos venezolanos que su único objetivo es alcanzar el bienestar social de la población venezolana. En la cámara de Gregorio Esteves y la asistencia de Fran Pinto, reportó para venezolana de televisión, Kendi Villaruel. La noticia. La noticia. La noticia.